¡Vamos con el realista de Buscando a Jessica Yuyei! ¡Mí! ¡Eso, señores! Llega el momento más esperado que la bacuzna, Porque hoy tendremos la gran final de Buscanda, Jessy Skaño, Jessy. Estamos acompañados de Argelia Rosas, nuestra telesgada de Secretaría de Gobierno, verificando que todo esté en orden. Hoy se va a decidir quién se lleva los 20 millones de pesos colombianos. Jurados, ¿estamos listos para ver las presentaciones finales? Estamos listos. ¡Listos! Yo soy Jessica Jujeyni. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¡Ay, qué emoción! ¡Besó! 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 Pero Jorge Enrique es mi pasado ¿Te acuerdas, amor? No, no me acuerdo Mira, María C, mi amor Tú eres un encanto, mi amor Pero mi pregunta es la siguiente, amor Ya que somos tan amigas, mi vida Dime De que soy paisa, amor Que hace un caviar en medio de dos corrientazos Te veo dominando muy bien la bota ¿Por qué? Porque a mí me parieron con tacones ¿Tú qué crees, bebé? Yo me bajé de la camilla A ver, a ver ¿Cómo se me bajó de la camilla? Bajé de la camilla y... Con la bajadita Y miren la bajadita de moda La bajadita de moda La bajadita de moda de TikTok A ver Lastimosamente llegaste tarde Porque es que si no Yo creo, mejor dicho Es una gran pérdida realmente Lo siento mucho Es un alivio básicamente Puede que yo no gane Pero a veces las amantes Resultan pasándola mejor Hoy va a mate algo especial Y es que yo voy a estar en escena Con la finalista Sí, voy a estar en escena ya Con la finalista Yo te voy a participar allá ¿Y cómo vas a saber cuál quedó bien Si estás allá y no acá? No, porque yo miro allá Porque yo hago aquí De jurado Sí Allá hago de presentador Y allá hago de actor Porque no había el presupuesto, Jorge Todo se fue en ustedes Y en el premio Bueno, vamos Vamos, pues Positivo Positivo no es tan bueno, ¿cierto? No No, porque positivo para COVID Positivo para embarazo Para embarazo Para embarazo Bruta Para embarazo Jessica, you, Jamie Embarazo, mi amor Yo Ay, no Respira, respira A mí me va a dar algo A mí me va a dar algo ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que yo sea tan de malas? Tan de malas Que salga igualito a Suso Ay, no Ay, no Eso va a ser muy chistoso Ay, Jessica, you, Jamie De por Dios ¿Cómo va a ser? A ver, a ver, a ver ¿Usted en qué momento se dejó llevar por la pasión de ese hombre? A ver, en qué momento se dejó seducir por ese muñeco tan sexy Ay, ay, no, yo, no, yo no me dejé seducir No, ¿sabe qué lo que pasa? Es que yo, yo estaba borracha Y pues, si yo hubiera estado en sano juicio, yo no me dejo Es que va llegando ese hombre Llegó así, todo hermoso Con su caminadito sexy, divino Llegó y cogió Puso la manito así en la pared Y llegó y juntó como las piernitas en las tiendas y como todas raras Y con la manito así, aquí Y me dice Hola, Mazmi Hola, Mazmi Ay, carrisco Carrisco, Mazmi Ay Yo en ese momento me derretí Recuerden que yo estaba borracha, borracha, ¿no? Pero mi mamá siempre me lo dijo Mi mamá me decía Mi amor, búscate a alguien como Jorge Enrique Abello Bien guapo Y yo, pues no, no sé Pues me dejé llevar Entonces yo no sé cómo le voy a decir Pero bueno, lo voy a planear así todo A ver, vamos a ver ¿Qué tal que yo le diga Suso Suso, que levante la mano El que va a ser papá A ver, a ver No, pues fijo Él ni siquiera, ni siquiera cae en cuenta No, esa no puede ser A ver otra Es que den ideas Ay ¿Se imaginan que Que él me deje botada? Y ya ¿Se imaginan que entonces yo tenga que empezar a A pedir limosna? Y yo ahí todo Ay Buena La limonita Porque yo con mi bebé Ah, no, yo voy a poner el bebé, ¿no? ¡Gorbada! Mami Ya traje el pollito Para que comamos pollito ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? A mí no me pasa nada Pollo, pollo Pollo Quédese con la mona esa Si usted quiere, mi amor Venga para acá ¿Qué? ¿Qué? Cásase con ella A mí déjeme enferma Pero por... Enferma Y así toda Vuelta a nada Pobre Coja Coja, mi amor Coja, que coja Coja No, estoy que cojo pa' lejos Sin plata Humilde ¿Pero qué pasó? ¡Este es un miserable! Sí, de más que sí ¡Usted es lo peor! Hasta luego Bueno, ¿no le gustó el pollito? ¿Lo puedo ver en un vegetariano entonces? Porque sí quede más perdido que... Que la chinita en el bosque ¡Ay, no! ¡Ay, no! Positiva No Y es que para ustedes de pronto es muy fácil Que salga algo positivo Pero en este tiempo Si a la gente le da miedo salir positivo para COVID Ahora yo Positivo para embarazo ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y yo cómo le voy a decir a Suso? ¿Yo cómo le voy a decir a Suso? ¡Ay, no! Ahora es que soy tan de malas Que me sale parecido a él Vamos a recordar el ying y el yang ¡Ay, no mentiras! Porque así fue que yo caí No, es que es en serio Esa fue la técnica que me aplicó Suso Me quitó el ying y después yang ¡Ay, no! ¿Yo por qué me dejé seducir de ese mueco sexy? Que hubiera sido de Jorge Enrique muy distinto ¡Pero de Suso! ¡De Suso! Mentiras No, no, no Mentiras, muchachas Que es que vea Llega Suso Con su caminadito Hola, mazmi Estás muy buesna, mi amor Me mereces, me mereces Chigui, chigui No, pero yo ese día sí tuve que estar muy borracha Vea, yo en sano juicio Pa' Dios bendito que no caigo tan fácil O será que es que yo soy más fácil que ayudarle a Dora a la exploradora a buscar algo ¿Cómo le voy a decir a Suso? Ya sé, espere Le digo Adivina qué va a hacer papá Él como es de bobo no entiende No, mentiras Donde yo le diga eso, él es capaz que me deja Ay, no Y donde me deje yo, ¿qué hago? Si yo no tengo trabajo Yo no soy capaz de mantener este muchachito A mí me tocaría salir a la calle a pedir limosna prácticamente Y pidiendo limosna me atropella un carro Y me quiebra un pie Y me esguince un hombro Y yo sola, toda desbaratadita con mi muchachito Pidiendo plata Ay, no, esto es muy duro Esto es muy duro Y que yo vea a Suso con la nueva novia Con esa mona tan fea Que es más fea que moteliar en Semana Santa Cogidos de la mano Y yo aquí con alergias pidiendo plata Ay, no Mamie, vea Aquí le he traído un pollito para que comamos pollito No, es que yo ya sé todo Que ya sabe todo Sí, yo ya sé Hágale, vaya, cásese con ella Yo lo llevo Usted es un desgraciado, Suso Zapata Yo trae el pollito Yo solo trae pollito A usted no le importó que a mí me atropellara un carro ¿Cuánto? Que yo estuviera pidiendo limosna ¿Pero dónde? Sola, con alergias Con el chiquito tarde de la noche en la calle ¿Cuál chiquito? No, no me diga nada Que si algo tengo yo en la vida Es dignidad ¿Pero yo qué? Yo trae el pollito ¿Qué? ¿No le gusta el pollito? ¿Qué dice usted acá? Que la que se va Soy yo ¿Pero por qué? Pero Oiga, pero ahora sí pues le digo pues que Que más perdió que caperucita en el bosque Pues Vamos a deliberar Espérate, un momentico, un momentico Hazlo Con su uso Ah, aquí yo mi amor ¿Qué más? Es Jessica ¿Qué dice? ¿Qué dice? La novia de la por la real No mi amor Listo Sí, ya están las candidatas Ah, esa es la que tú dices Sí, parte de más María, sé para que le digas Sí Aquí voy, Jessy ¿Estás viendo el programa? Pues Cierto que sí Yo estoy de acuerdo con vos Tienes toda la razón Aquí está Ya te lo paso Pero cuidado pues que eso es celoso Dale Ya te lo paso Aló ¿Qué? ¿P? No ¿P? ¿De? Sí Sí, señora Sí, señora Bueno, señora Sí, señora Está berraca Bienvenido a mí Que no lo vuelva a llevar por allá Tranquila, sí Ya la tenemos clara, sí Bueno más, mi chao Gracias Te amo, te amo mucho Ya, ya, ya Bueno, pues creo que les hemos dicho ya Durante todo este trayecto Muchas cosas Felicitaciones Pues me encanta ver cómo progresaron Cómo llegaron hasta acá De verdad que las felicito a las dos Me siento de verdad muy complacida Y orgullosa de ustedes, chicas Muchas gracias Muy bien En esta etapa final Jessica Yugenio es la que tomó la decisión Entonces, ¿están listos? Estamos listos Ay, Dios Y la ganadora es A la una A las dos Y a las Tres Andrea A la una ¡Bienvenido! ¡Felicitaciones, bonita verdad! ¡Tres memorizantes de peso al ganador! ¡Sastulloz! ¡¿Sí? ¡Me da miedo, mamá! ¿Te imaginaste esto acá? Pues, ¿cómo así? Me lo imaginaba, pero fue mucho más de lo que yo esperaba. En serio que sí. Estoy muy conmovida, emocionada, feliz, agradecida. Sobre todo por la experiencia que vivimos acá y por mis compañeros, por todo lo que viví. A María Auxilio, a los jurados, a Suso, mi amor. ¡Que me quede con él! Y que se sienta una ovación para nuestro jurado, María Cecilia Jorge Enrique. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias por ver este programa. Pasamos bueno, nos vemos dentro de ocho días aquí en Dizioso Show con más sorpresas. Y ya tengo mi dosne de Jessica y Jacey. ¡Chau, chau! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!